Todo el flow latino El flow latino que te gusta bailar Tengo todo el flow latino El flow latino que te gusta bailar Tengo todo el flow latino que te gusta bailar El flow latino que te gusta bailar Tengo todo el flow latino que te gusta bailar Tengo todo el flow latino que te gusta bailar Tengo todo el flow latino que no te gusta bailar Tengo todo el flow latino que te gusta bailar Él fue latino que te gusta bailar en ti Él fue latino que te gusta bailar Él fue latino que te gusta bailar Él fue latino que te gusta bailar en ti Todo es flow latino que te gusta bailar en ti Todo es flow latino que te gusta bailar en ti This shit is kind of funky I'll show you a thing, I'll show you a thing ¡Suscríbete! Tengo todo el flow latino que te gusta bailar Tengo todo el flow latino que te gusta bailar